hola buenas a todos estamos aquí con un nuevo vídeo hoy toca Hearthstone vamos a abrir 60 sobres a ver si tenemos un poquito de suerte con las cartas que nos salen y de paso pues repasamos a ver qué es lo que trae de nuevas el gran torneo vamos a empezar a saco porque tenemos mucho trabajo por delante y a ver qué vamos sacando de momento poquita cosa maestro de justas es una de las que tiene uno de los nuevos poderes el tema de la justa que cada cada jugador saca una carta del mazo y dependiendo de la que saque la más alta pues tiene se activa la habilidad o no caballero de los salvajes lo más alto de este mazo cada vez que invocas una bestia esta carta cuesta un cristal menos bueno aquí tenéis más poderes nuevos el tema de inspirar que es para cada vez que usamos el poder de héroe se activa una habilidad en este caso obtiene viento furioso este turno no está mal 3 que sería un 6 de ataque vamos a ver de las 60 cuántas legendarias acaban cayendo repetidas probablemente van a caer muchísimas el instructor de caballos de guerra creo que ya ha salido convertir colocar una copia de un esmero enemigo en tu mano si le faltaban chetos al sacerdote pues uno más vamos a ver vaya que pasa flojito flojito flige 4 puntos de daño a cada héroe teniendo en cuenta que nos estamos curando dos bueno cartas muy raras lógicamente habrá que esperar a luego como avanza la cosa como afecta el metajuego acabas de salir kraken no salgas más disparo potente cazador mi clase preferida elijo dos puntos de daño en el esbirro y a los esbirros adyacentes al mismo por 3 bueno no está mal vamos a ver que más pam pam bueno otro convertir campeón de alex traza tiene más un punto de ataque que cargar si hay un dragón en tu mano volvemos a los dragones igual que en la última expansión no soy muy de dragones ojo ojo que esta brilla nada por aquí otro engendro de las sombras y ojito que tenemos aquí wilfred o sea me encanta el dibujo de esta carta no sé si lo voy a acabar sacando partido pero me voy a crear una baraja de brujo solo por el dibujo de wilfred bien las cartas que robas con tu poder de héroe cuestan 0 cristales 6 un 4-4 complicado de mantener en mesa pero bueno no llevamos ni 10 cartas y ha salido la primera legendaria así que perfecto este mazo digo este mazo este sobre promete bien dorada y gran cruzada añade una carta de paladín aleatoria a tu mano están jugando mucho con la idea esa de meter cartas de distintas clases en en otras puede estar bien cuando un espirro avistoso muere invoca un espirro aleatorio el mismo coste dependiendo muy late game creo yo vale más la dorada gerente del coliseo devuelve este esbirro a tu mano campeón de muclas si no costase tanto él se otorga más uno más uno a tus otros esbirros no está nada mal pero complicado vamos más que tenemos que tenemos no tenemos nada de nada nuevos murlocs bien más cartas buenas por favor poquita cosa otro convertir y grito de batalla obtienes un cristal de maná vacío último aliento pierdes un cristal de maná vale jovar qué carta más rara más que tenemos maestra de ceremonias el dibujo es muy chulo si tienes un esbirro con daño con hechizos obtiene más 2 más 2 más 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 draco maestra de ceremonias aquí la buena jugada sería con con una deadly game pero complicado complicado vale chaman no es mi clase preferida la verdad que no estamos mal parece demasiado lenta y yo soy más de ahí muy a saco precisamente por eso me gusta mucho el cazador sacar bestias ahí a muerte el pícaro también me gusta tanto ratero cada vez que estés birrota con herve añade a la moneda a tu mano vale bien mola qué más poquitas cartas chulas estamos viendo más sacerdote tienes un punto de ataque y provocar si hay un dragón en tu mano estamos viendo algunas de las cartas que ya se pudieron ver en los mazos de pelea de taberna de la semana pasada malísimas cartas malísimas cartas defensor del rey si tienes un esbirro con provocar él tiene más un punto de durabilidad vale más robots más uno más uno en cinco cinco puede funcionar tengo varios mazos de robots de sacar mucha traya a saco podría venir bien reclutador añade un escudo de los dos a tu mano cada vez que inspiramos bueno voy a probarla para si pronto intentamos crear un mazo con todas estas cartas a ver si podemos hacer una partida ante alex y yo con lo que hayamos sacado estos primeros sobres y a ver si conseguimos encontrar algún combo chulo ya en las peleas de taberna ya pudimos ver algunos tema de fauce ácida y soltar a los perros del cazador por ejemplo va bastante bien pero también es complicado porque sirve para barrer la mesa pero mantenerla jodido jodido a ver que hay hacer pruebas esta del paladín reveló en el birro de cada mazo si el tuyo cuesta más restaura siete puntos de salud de tu héroe vale un poco pillado por los pelos pero bien veinte sobres y solo una legendaria vamos mal 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 verdadera mal falta más chicha y no va a ser aquí donde la encontremos cuantos kraken debo tener ya veintisiete por lo menos a ver va va hombre va raíces vivas otra que debo tener repetida veinte veces trato oscuro destruida dos esbirros enemigos aleatorios descarta dos cartas aleatorias si no tienes nada más en la mano puede venir bastante bien si no por seis es un poco vale esperemos no 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 el rey dorada triturador del vacío tiene bastante una pinta inspirar destruir esbirra aleatoria de cada jugador otra vez depende mucho de la situación de de la mesa en ese momento vale otro defensor del rey dos lanza de llamas madre mía mala suerte es decir hombre un campeón de mukla no tengo ninguno que más ecuador de los sobres ojo y sólo una cochina legendaria es muy pero de muy de coña ojo otro maestro de justas por suerte con todo lo que voy a acabar desencantando creo que podré montar alguna aquí tenemos la inspiración creo que está clara no? venga va vamos 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 no corcel nefasto último aliento invoca un corcel nefasto no se me ocurre ahora mismo con que lo podría usar pero ya le buscaremos una utilidad ojo nada por aquí agente del reposo del dragón ya tenemos una más venga va lo bueno de esto es que ahora ya por estadística que no porque es más suerte que otra cosa deberíamos de tener alguna legendaria más tienes un punto de ataque y cargas y hay un dragón en tu mano venga va esto es lo típico de la emoción se mantiene hasta el final yiii ahí estamos bam que tenemos campeón del nexo añade una hechiza aleatoria a tu mano estaba en los mazos de pelea de taberna puede venir bien si ya es el mago y te toca daño a saco probaremos que más venga va dos legendarias alguna más lanza hechizos señor uuuu uuuu vámonos tenemos uuuu uuuu seola pin y vida cada vez que tu seleccionas como objetivo de un hechizo a este esbirro obtienes cuo divino uuuu si pero no pero tampoco va 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 a ver si nos toca alguna de las legendarias que vimos en el post de hace unos días por aquí algunas que eran bastante chulas entonces llevamos tres vale tres y nos quedan poquito más de 20 sobres vale zampa con juros de feria vale copia el poder de héroe de tu oponente vale veremos y ahí estamos remontando remontando dorada y yerta fauce elige tres puntos de daño a todos los esbirros si hay un dragón en tu mano va puede salir algo mejor si o no debería debería no a ver vamos cuatro cinco he perdido la cuenta ya esperaba algunas más eh silencio a un demonio vale no no es estrategias un poco raras a la hora de crear las cartas eh emperador argenta no puede atacar e inspirar puede atacar de forma natural este turno vale más venga 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 nada nada oh raíces vivas creo que no tengo ninguna me viene perfecta 16 y ya aquí tenemos gigante de escarcha bien cristal menos por cada vez que hayas usado tu poder de héroe esta partida claro siempre que queremos un mazo que se apoye mucho en el tema de inspirar nos va a venir de perlas no como este sobre que perlas tiene poquitas 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 que más 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 nada más maravista de llamas otro conteniente borrullar 13 es el número de la suerte de otra persona obviamente no es mío una dorada algo es algo otra dorada algo es algo vale 12 sobres nada por aquí punto recluta la mano del plato tiene más un punto de ataque 3 va a venir bien que más y quedan 10 uuuu y quedan 10 este es el os acordáis del ladrón de del mcdonalds se parece un montón eh ya dos cartas de clase de autorias a tu mano de la clase de tu oponente vale sobre número 10 ahora suerte no habrá suerte yo digo que no maldad del lago el valdir herido tenemos un chorro también va 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 raíces vivas tío que pesados no jamás en serio no me va a tocar ninguna carta por la que me haga el culo de psicola o algo otro combatiente salvaje venga vamos que estamos que lo regalamos amiga madre del amor hermoso bola de arañas 6 3 tejerredes no lo veo claro eh no veo nada claro que más mucho que ya lo queda me parece que no tengo ninguno tampoco eh mi pensaba adorado no ha salido ni una he estado adorado está bien sobre número 5 o sea quedan 5 sobres Molaría mucho que en cada uno hubiese una legendaria Que es algo que no va a pasar Si pasa Se rompe la silla Oh, no va a pasar Pero Raíces vivas, bien Confundir, intercambia La tag y la salud de todos los hervirros Vale Más Jobar Tres sobres, quedan tres sobres Vaya Mierda De cartas Amigos Vaya Mierdaza Una legendaria más Por el espectáculo Aunque sea El último sobre Ay señor Madre mía Esto pinta Pinta regular Madre mía que mal Yo creo que es peor imposible Contrincante misterioso Colgo un secreto de cada tipo De tu mazo En el campo de batalla Vale Está una cosa Bastante regulera Bastante regulera Al menos tenemos polvo aquí Para parar un tren Vamos Desencanta Muy 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 Regulera Raíces vivas A punta palo Nos faltan Nos faltan Legendarias chulas Pero bueno Todo llegará Ahora llega el momento De empezar a A desencantar doradas Y a crear otras Que nos va a venir De perlas De momento Lo dejamos por aquí Nos vemos A la próxima A ver si Con esa prometida partida Así que Que vaya bien Hasta luego